¿Qué es el gallo? Y es muy fácil, vamos a ponerlo todo en crudo, todos los ingredientes que indica la receta y los vamos a cocer durante 25 minutos en una buena olla súper rápida. Es importante luego quitarle la grasa como vais a ver, la morcilla la vamos a pinchar, ahí echamos el jamón, la cebolla, un poquito de sal y de pimienta. Hemos añadido también la morcilla pinchada para que no se nos reviente, un poquito de pimentón, que si os gustan unas guindillas también hemos añadido, los pimentón dulces, si os gusta también le podemos poner un poquito de pimentón picante para que los callos salgan sabrosos. Y los vamos a cocer, como os decía, en una buena olla súper rápida que no tienen nada que ver con una olla express de las de toda la vida. El agua simplemente que les cubra porque los callos, aunque parecen un alimento sólido, también tienen bastante cantidad de agua que la van a soltar. Si luego los callos resultaran demasiado caldosos, porque hay veces que uno se equivoca y añade demasiado agua, hay que sacar los callos y la patata, es decir, todos los elementos sólidos de la cacerola y dejar que el caldo se evapore destapado a fuego máximo. Veis que hay una capa enorme de grasa en la superficie y esto es lo importante, que esto es grasa saturada, procedente sobre todo del chorizo y de la morcilla, vamos a hacer una especie de muñequillas con el papel absorbente de cocina y podemos manchar 4 o 5 papeles, porque estamos absorbiendo con este papel absorbente toda la cantidad, una gran cantidad, no toda, pero sí una gran cantidad de grasa. Y luego cuando al día siguiente estén sólidos, porque cuajan perfectamente y se hace un bloco sólido, la grasa subirá a la superficie y también veréis cómo se puede retirar perfectamente, entonces ya con una cucharita, porque es grasa sólida. Quiere decirse que a este plato, aunque tiene calorías, le podemos quitar muchísima grasa saturada. Aquí vemos que estamos sacando los callos, posiblemente tengan demasiado caldo, además ahora los callos los limpian tan exhaustivamente que ya no cuajan ni la pata tampoco, ya no cuajan como antes, y entonces para que el caldito, mucha gente le añade harina, y es un crimen el añadir a unos buenos callos harina, entonces lo que vamos a hacer es luego evaporar el caldo que ha salido demasiada agua para que nos quede una salsita de los callos muy gelatinosa y muy espesa, porque si no pues se quedan como aguichis, ya lo veis luego en la foto final, que hay la salsa correspondiente y que esa salsa está espesita. Al día siguiente veis que ya están coagulados, forman un bloque, se han cogido la forma del recipiente, y entonces con una cucharita de café se les puede ir quitando toda esa grasa solidificada, que es completamente... ¡Gracias!